¡Ven acá! ¡Quédame sus aplausos! ¡Ven sus abrazos y alegría al corazón! ¡Ven acá en el primer cabello! ¡Vamos sus aplausos en mi querida! ¡Vos agradezco! ¡Ven acá en el recuerdo que la forma es como el hielo! ¡Que se repite con el tiempo lentamente! ¡De mis poetistas que me llené mucho bien! ¡Y bien pronto se me salga y se suelta! ¡Ven sus dos enfermos, miro de su plato! ¡Y que mis pies no se olviden de dónde viene! ¡Ven acá! 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 ¡Ven Cuántos años de carrera mi gente era un señor feliz Y sus abrazos llevaré mi corazón